El día de hoy vamos a hablar de lo que cobra el fotógrafo. Y es que hablar de precios es un tema escabroso y pocos realmente se abren de capa y dicen realmente lo que cobran. No quiero entrar mucho en polémica ni en detalles, pero yo recuerdo hace algunos años el negocio de la fotografía o el fotógrafo profesional realmente era una persona educada. Y cuando digo educada no me refiero a que sea muy correcto, sino que tenía que estudiar. Tenía que saber de química, de física, de matemáticas y tanto era el conocimiento que tenía que tener que realmente pocas personas se dedicaban a la fotografía. Ahora ya cualquier hijo de vecina es fotógrafo. Uy sí, uy sí, me compré una cámara nueva y ya soy fotógrafo. Uy sí, uy sí, fui a un workshop con el Rery Jones y ya soy Destination Photographer. Uy sí, uy sí, veo los videos del Torres y ya soy fotógrafo profesional. La manga que... Realmente no estoy en contra de las personas que cobran económico o que se dedican a cierto nivel socioeconómico. Hay fotógrafos que se dedican a la clase alta o la clase media o hay quienes se dedican a la clase baja. Realmente no estoy en contra de eso. Pero conozco a varios tomafotos que realmente no respetan esta profesión. Ni se respetan ellos mismos ni respetan a los colegas. Sí, te estoy hablando a ti. A ti, ese fotógrafo que regala su trabajo con tal de bajarle la chamba al otro fotógrafo. Sí, tú que llamas al estudio de tu competencia para saber cuáles son sus precios. Sí, tú que mandas a unas personas a aquel estudio a pedir cotización nada más para darte una idea de cómo están y cobrar más barato. Sí, a ti que pides que te lleven el presupuesto del de enfrente para igualarlo o darlo más barato. Sí, tú, aquel que le dices te ofrezco lo mismo que el Torres pero más barato. Sí, tú que bajas fotos de internet para ponerlas en tu publicidad. Sí, tú que tienes en tu galería fotos que solamente tomas en workshops y que otro es el que las posa y otro es el que los ilumines y tú nomás le disparas. Sí, tú que argumentas que como no tienes estudio y te haces llamar freelance puedes cobrar más barato. Es lamentable cómo poco a poco nuestros clientes son los que están dejando de valorar el trabajo del fotógrafo profesional. Y esto por culpa de nosotros mismos. Las expobodas se han convertido en tianguis donde no puedes ni hablar ni platicar con un cliente. Ahora parecen expofotos porque hay más fotógrafos que todos los demás giros. Sin contar al del pastel que también tiene fotógrafo, al del sonido que lleva su fotógrafo, al de las imitaciones que también tiene un fotógrafo por ahí. Es una guerra de precios. Amigo, tú puedes cobrar lo que a ti se te antoje, tú valora tu trabajo como tú quieras. Pero no se vale cobrar lo que cobras por tratar de chingarte al otro fotógrafo. Con tal de bajar de la fecha. Ojo, no estoy diciendo que cobres más o menos, simplemente que éticamente valores tu trabajo. El día que pagues IVA, Renta, ISR, Seguro, Yetu, Ciedu, Servicios, Sueldos, Permisos, Programas, Capacitación, Talleres, Seminarios, Libros. Ese día realmente le vas a dar el verdadero valor a tu trabajo o por lo menos estarás cerca de saberlo. Toma fotos, hay muchos. Fotógrafos profesionales realmente conozco pocos. ¿Tú qué quieres ser? Si te gusta el video dale manita arriba, compártelo, suscríbete, dale favoritos y nos vemos en el siguiente video. Si le das manita abajo y no te suscribes es que eres un toma fotos. Nah, no es cierto.